¡Bien jugado! Y la banda de Javier, este estrello, ese talento que tiene esa calidad, pero muy intermitente. Ahora sí hay que aguantar, ¿eh? Están activos. Ahora aguanta, 36-40. De momento no se trasluce el cansancio. ¡Bien jugado! La sexta partida de allá, recuerden que... No hace más de 8 horas, caían eliminados ante la selección de Serbia. Es que salió la formación, que yo creo que ha sido buena de Jan Cunas cuando ha traído el partido, y la única fuerza es para Júlios, que ya es mucho, es demasiada preocupación para... ¡It's constant abuse! ¿Viste las jugadas de Alejandro Magno contra los Estados Unidos? ¿De Cusminskas? ¿Cusminskas hizo unas entradas? ¿Cusmins las jugadas de Alejandro Magno contra los Estados Unidos? ¿Cusmins las jugadas de Alejandro Magno contra los Estados Unidos?